hola mi nombre es amparo te doy la bienvenida a mi taller mira hoy te presento a otra de mis caprichosas en esta ocasión es caprichosa mini sólo mide 14 centímetros pero es una monada a mí me gusta mucho la verdad lleva unos pololillos y un vestidito la verdad es que lo encuentro que simpático y gracioso le he puesto el lacito que tanto me gusta y bueno pues hoy es pelirroja es pequeñita y la verdad es que ha sido un poco elaborado el darle forma porque son piezas súper pequeñitas y las he rellenado todas me apetecía hacer una caprichosa así de pequeña y bueno pues si quieres ver cómo la he hecho vamos con el vídeo primero que vamos a hacer va a ser hacer nuestra caprichosa mira qué cosa más pequeña de verdad que es súper súper pequeñita es muy chiquitita por eso es una mini porque mirad lo que son los racitos es verdad es tan pequeñita tan pequeñita que me ha costado bastante darle la vuelta lo he conseguido con las pinzas de depilar las cejas con eso he conseguido darle la vuelta de cosemos el cuello y dejamos abierta la parte de aquí abajo damos toda la vuelta y aquí hacemos un remate las piernas y ya se cosen igual solo que se deja un poquito de margen de costura y van a mí me gusta nuestra posición pero vamos si os gusta así la podéis poner como como mejor os parezca y bueno es que fijaros lo que es la cabecita es que no es nada esto es caprichosa me falta mi el bracito es que es de verdad que es súper súper mini mirad estas son las piezas de nuestra caprichosa mini bien pues vamos a empezar con nuestra caprichosa mini vamos a empezar a darle forma no os asustéis me ha dado un corte pero ya sabéis que yo tengo problemas con la coagulación de la sangre y tengo que cubrirlo si no lo ensucio todo no es mucho pero sí que es un poco feo para estar trabajando aquí mirad yo ya he empezado con con nuestra caprichosa mini empezado a vestirla es tan sumamente pequeña que he decidido ir adelantando pasos mirad este es el pantaloncillo ya un pololillo que le vamos a poner lo que he hecho ha sido unir el cuerpo ya os expliqué como como se hacía simplemente pues dar unos puntos cogiendo la cabeza la parte de arriba es lo más durito que tenemos que tener no hace falta rellenarla mucho y bueno las piernecillas ya os dije que podéis ponerlas de esta forma o de esta como más os guste a vosotras a mí me gusta así porque así es como es caprichosa bien pues el pantalón ya sabemos cómo se pone una parte en el tejido después se pone las siguientes se marcan por ambos lados y se cose primero la zona redondeada después la zona de debajo o bastilla y luego ya se da la forma completa a todo yo tengo aquí una marca por donde lo voy a doblar es que ya os digo que es súper súper pequeñito por aquí lo que he decidido es con unos con unas hebras de punto de hilo de bordar a punto de cruz que voy a hacer lo que es una lazada porque de verdad que es que ni siquiera lo podría meter en la máquina ya sabéis que cuando yo termino de hacer mis trabajos es cuando le meto mi súper plancha y le quito todas las marcas de bolígrafo vamos a utilizar mira yo tenía este hilo marrón que le va con toda la combinación de colores que he decidido que es el 360 lo que voy a hacer va a ser cogerme una hebra grandota con todos sus cabos porque no le voy a quitar nada os recuerdo que este tipo de madejas traen seis cabos y bueno pues como lo que quiero es darle como si fuese una lazada pero hasta las las cintas más delgadas me parecen muy gruesas para para caprichosa pues bueno vamos a hacerlo así y ya está a ver qué tal nos sale vamos a buscar el centro y más o menos como a un centímetro vamos a empezar a ir pasando nuestra aguja es una aguja de punta roma de la que utilizamos para coser la lana a mí es la que más me gusta para hacer este tipo de de trabajos porque no rompe la tela y como tiene un ojo muy grande pues como en este caso podemos meterle o lana o cinta así en plan gordito bueno yo voy a calcular más o menos un trozo y vamos a hacer las dos de verdad que las cosas pequeñitas se trabajan muy mal porque no tenemos margen para poder movernos pero la verdad es que quedan súper bonitas pues a ver esta caprichosa mini si os gusta tanto como sus hermanas mayores la verdad es que es una colección que está gustando muchísimo y hasta ahora todas las que hemos ido sacando las estáis haciendo y os lo agradezco un montón porque es muy bonito cuando alguien presenta un trabajo y gusta y bueno pues vemos que las compañeras también lo hacen pues ya que tenemos hecho esta parte de aquí voy a hacer igual voy a cortar y voy a hacer la parte de arriba que vamos a hacer lo mismo vamos a coger justo aquí en el centro vamos a meter nuestra aguja y vamos a hacer aquí nuestra como si fuese una cinta para 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 sujetarla podéis poner una goma pero yo os digo que es que es tan pequeñita que yo creo que nos vamos a complicar menos si lo hacemos así nos va a resultar un poquito más fácil mirad vamos a meterle las piernecillas mirad vamos a meterle las piernecillas Y ahora solo vamos a atarla. Como es tan pequeña, yo me voy a ayudar de un par de alfileres para que no se me mueva de su sitio. La voy a clavar aquí. Y ahora ya sí que puedo tirar y hacerle el lazo. Vamos a hacerle un nudito porque este tipo de hilo resbala. Si no tenéis este hilo también os sirve hilo de crochet o hilo de bordar del que es un poquito más grueso. También os vale. Yo os digo que es que yo las cintas que tengo, aunque son muy delgadas, me resultan muy grandes para una pieza tan pequeñita como es esta. Y ahora que lo tenemos apretado yo le voy a dar otro nudo porque así sé que no se me va a mover. Y ahora ya corto los hilos. Hacemos igual en la piernecilla. Yo se lo voy a poner un poquito así levantado, como si estuviese un poquito bombacho. Voy a coger una pinza y me voy a ayudar con ella porque no hay forma. Es sumamente pequeñito. Cortamos. Cortamos. Bueno, pues ya le tenemos puesto el polonillo. Mirad, es que os digo que es que es tan pequeñita. Bueno, yo también le he hecho ya el vestido Mirad, el vestido tiene 8 centímetros de alto por 28 de ancho Yo lo he remallado, le he puesto también una puntilla muy pequeñita de un centímetro y medio Y lo que hacemos es, una vez que lo tenemos ya remallado, cosida las costuras, le hacemos un doblez El vestido nos tiene que quedar de 5 centímetros más 1 centímetro y medio de puntilla Pero de tejido solamente 5 centímetros Y lo que vamos a hacer va a ser igual que hemos hecho en la parte de abajo Vamos a coger un trocito de este hilo Y lo vamos a fruncir, por eso no le he puesto los bracitos Porque el vestido va por debajo de los brazos Bueno, pues vamos a cogernos la mitad Y tampoco mucho, como a medio centímetro más o menos Vamos a pasarle un pespunte Este nos va a costar un poquito más porque el tejido es más grueso Que el que hemos utilizado para el pololillo Pero vamos a ir con calma y lo vamos a ir pasando ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya se lo podemos colocar Vamos a sujetarla La parte de atrás donde queramos que vaya Y le vamos a poner un alfiler Hacia abajo porque si no nos pinchamos Pues es muy pequeñita Tiramos Y le hacemos el rizo Vamos a hacer un nudo Vamos a hacer un nudo Y una lazadita Y una lazadita Cortamos Y ya tendríamos el vestidillo Ahora le vamos a dar Vamos a recoger Con los bracitos Y yo creo que no va a necesitar Ni siquiera coserlo Entonces yo creo que solamente Con que le demos unos puntos Sujetando los brazos Será suficiente Vamos a utilizar Hilo normal Doble Pero hilo normal Cogeremos una aguja Un poquito más larga Y vamos a ponerlo doble Vamos a dar aquí Un par de puntitos Vamos a coger Un poquito de vestido Vamos a subir ¿Veis? Se va cayendo Por eso os decía Que lo vamos a sujetar Con Los brazos Vamos a subirlo Un poquito más Y ahora Vamos a coger vestido Tejido Y vamos a salir por este lado También Cogiendo el vestido Cogemos Nuestro gran bracito Y entramos Por la parte de delante Cogiendo todo Cogiendo brazo Tejido de cuerpo Relleno Veis Mirad que mono que queda Y hacemos igual Con este Vamos a pasar Y ahora Que ya la tenemos montada Tiramos un poquito Recogemos Un poquito La forma Y vamos a Afianzarlo aquí Así Miramos Que nos quede Como nosotras queremos Ya es que es una monada Es una verdadera monada Y a ti Yo le he dibujado aquí Una pequeña carita Ahora Con una brocheta Que es muy finita Es que es súper súper pequeña No llega ni Ni a tres milímetros Con esto Le voy a hacer Los ojitos He cogido Pintura acrílica Negra Y blanca Con la negra Voy a A mojar bien Que tenga bien Bien Cogido Soltaré un poquito El exceso De pintura Porque ya digo Que es que es súper pequeña Y Ponemos Y hacemos igual En el otro ojito Es como un sello Y ahora Con el rotulador Permanente negro Vamos a A darle forma Por donde vemos Que se nos ha quedado Un poquito No tan redondito Realmente lo que hacemos Es ir arrastrando La pintura Es tan tan pequeña Veis Le vamos dando Por donde vemos Que le va haciendo falta Porque a veces No es sumamente plano Plano del todo El filo de la brocheta Nos puede hacer Como en este caso Que por un lado Ha cogido más pintura Que por otro Bueno Vamos a dejar secar Un poquito Y mientras tanto Con un lápiz De pastel Le vamos a hacer aquí La naricita Nada Ya veis Es que es muy poca cosa Un poquito Y con el Lápiz pastel Color Rojo Creo que es este Número 39 Pero vamos Es como un rojito Le vamos a hacer aquí Una boquita Y ahora Vamos a coger Nuestro lápiz marrón Otra vez Vamos a dibujar aquí Una pequeña ceja Vamos a hacer unas pestañas Y ahora Le vamos a aplicar El punto de luz Blanco Vamos a coger La punta más finita Que tengamos Si no Con un palillo Dental O con lo que tengáis A manos Lo podéis hacer Vamos a ponerle Vamos a ponerle Una aquí Y una aquí Y ahora Vamos a ponerle Un poquito De De colorete Luego Luego Cuando esté bien Seca Le aplicaré Calor Y le quitaré Todas las marcas Del bolígrafo Y ahora Y ahora Bueno, pues vamos a dejarla secar He cogido un trocito de lana, es gordita La he puesto sobre los cuatro dedos, le he dado como unas diez vueltas Y la he atado a la parte de arriba y la he cortado por la parte de abajo Esto va a ser el pelillo que le vamos a poner a nuestra caprichosa mini Mirad, así, tal cual, porque es tan pequeña que cualquier cosa que le hagamos va a ser muchísimo Lo vamos a coger aquí, yo lo voy a hacer en un lateral Le voy a poner un poquito Y aquí le voy a poner el pelillo Dejamos secar un poquito Y ahora voy a venirme con nada Cuatro pelitos aquí Un poquillo hacia la cara, pero poca cosa Y aquí igual Y ahora la parte de atrás Y ya tendríamos peinada a nuestra pequeña Es una monada Qué mona que es Le vamos a quitar todos los hilillos de la silicona Vamos a cortar aquí un poquito Lo que es el largo Por igualar Y ahora ya tendríamos a nuestra caprichosa mini prácticamente terminada Yo le he hecho un lacito Uniendo dos cintas de cristal Que yo le llamo de cristal Y le he hecho un lazo Con los dos colorines Y esto se lo voy a poner aquí Cuando consiga hacerle una medida Que vaya con ella Yo creo que así es suficiente Le voy a cortar todo esto que sobra Y ahora Y ahora cuando lo tenga pegado Seguramente que le corte un poquito más Pero prefiero pegarlo antes Aquí Vamos a pasar un poquito El mechero Ya sabéis que Con estas cintas Tenemos que tener un poquito de cuidado Ahora Pues así Nos va a quedar Bueno pues mirad Esta es Nuestra caprichosa mini Y súper pequeña Es una monada Yo la verdad es que Cuando la estoy viendo terminada Cada vez me gusta más No sé La encuentro súper súper bonita Muy graciosa Con sus pololillos Esta descalcita No se la hace como más nena A mí me gusta un montón Pues os voy a comentar Que Solo por curiosidad La estaba midiendo Y mide 14 centímetros Es súper súper pequeñita Mira 14 centímetros Es Una Pequeñaja Una caprichosa Mini Mini Me gusta un montón Bueno pues Esta es Nuestra caprichosa de hoy Espero que te haya gustado Y si es así Pues regalo un like a mi canal Que te lo agradecerá Un beso Y nos vemos en el siguiente tutorial Si es que te apetece Chao amiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!